De que no se sienta, como viste hace un rato, ¿no? Que se sufre, sino que se goza. De la chingada su verse esa madre. Hey, amigos de I Speak Spanish, pues seguimos aquí con nuestras clases de español. Ya saben, si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren saber algo acerca del idioma, si van a venir por acá, por México, o si necesitan algo, pues ya saben, aquí nos pueden dejar sus comentarios y pues les hacemos algo que necesiten, algo que les pueda ayudar. Pues hoy vamos a tener una entrevista, seguimos con estas entrevistas a los artistas que viven aquí en Playa del Carmen, que la verdad me he dado cuenta que sí son muchísimos. Y pues chequen su entrevista, a ver qué les parece y vamos a seguir en esto. Hola, estamos con... Veránica. ¿Y? Denys Huerta. Denys, ¿de dónde eres, Verónica? De Argentina. De Argentina, ¿y tú? De Perú. ¿Cuánto tiempo ya llevas viviendo aquí? Yo, un mes. ¿Un mes? ¿Eres a Playa? Sí, recién llegada. Ok, ¿y qué tal te ha parecido Playa? Hermoso, me encanta, me encanta Playa. ¿Ya te vas a quedar aquí? Probablemente sí. ¿Ya de cuánto tiempo llevas aquí? Siete años. Siete años, ¿y por qué Playa? La mamá de mi hija se vino a vivir acá a Playa, entonces me tocó como padre responsable y yo, mira, a Playa estará a costa de mi hija. Ay, qué pinche sufrido, ¿eh? Sufrir un rato al caribe. Sí, sí, ya me imagino, ¿no? Pobrecito de ti. Sí, lo bueno se muy bien en el barrio. Esa es como es ya. No, pues ya hay muchos que hicieran tu misma suerte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues al arte, 22 años. ¿22 años a todo esto que vimos ahorita que haces o hay más cosas? Al arte en general, porque pues vengo del teatro y pasé después al circo. Bueno, yo empecé también con teatro a los 14 años, llevo 16 años haciendo esto y circo empecé hace dos años y medio, hace muy poquito. ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? ¿Tienes alguna otra carrera o algo así? No, desde el teatro conocí el circo, más que nada lo que es el trapecio y me encantó. Y como actividad física me encanta, antes no hacía ninguna actividad física y empecé y me encantó, me fascinó. ¿Y tú por qué decidiste dedicarte a esto? Pues al circo, pues como te digo, ¿no? Venía del teatro, soy deportista extremo, creo que cuando encontré el circo fue las dos disciplinas juntas, ¿no? Lo adrenalínico con lo artístico y una sola cosa llamado circo. Entonces dije, bueno, esto me gusta y acá me quedo. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a estar practicando y así? Si puedo, todos los días, todos los días. Si no es trapecio, hago algún ejercicio, algo para ganar fuerza o lo que sea, pero y si no, tres, cuatro veces por semana, aunque sea dos horitas, poco menos eso. Ok. ¿Y cómo sabes que ya está listo lo que tú quieres hacer en tus entrenamientos? No sé, cuando estoy segura de lo que estoy haciendo. Es decir, bueno, lo que voy a presentar listo, estoy segura. Si no, no me presento. Bueno, pues ahorita, de verdad, entrenamiento, ya no entreno. Ahorita me dedico a jugar nada más. Pues si quiero, por ejemplo, ahora que tengo una gira para Perú, yo creo que el último mes, en junio, sí voy a apretarme a entrenar. O sea, un mes sí entreno ahí bien para afinar como que la rutina, como dices tú, esté perfecta, que te sientas confiado, de que no se sienta, pues como viste hace un rato, ¿no? Que se sufre, sino que se goza. De la chingada a subirse esa madre. Dices, ok, está bien para uno, pero pues todo no vale la pena nada cuando lo ves en escena y cuando escuchas las palmas del público, ahí te das cuenta que realmente el número está bien o está mal. De verdad, es el verdugo. Tu público es tu verdugo. Así te dicen. O te guía para arriba, te guía para abajo. Porque tú dices, ay, te haces una cosa tan chingona, tan hermosa el mundo y cuando, pues, al final no escuchaste nada, no movió, no disfrutó la gente, entonces no está bien el número. ¿No? Porque puede haber un entrenamiento personal en el cual no te importa si el público le gusta, ¿no? Y uno está feliz con lo que hace. Eso también es válido. Perfecto. Y esa me lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué, por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué decidiste tal vez dejar todo o dedicarte como a esto? Pues pudiendo hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué esto? Me encontré, me sentí cómodo. Eso fue, me encontré a mí, a Denis, como soy tal cual en esto. No tengo que impostar nada, ni ser otra persona, ni nada. Soy tal cual como soy en esto y me siento cómodo, ¿no? Porque me encanta. Es lo único, el teatro, el circo que no he abandonado porque me encanta. O sea, no lo dejaría jamás. Me encanta, me da una alegría, me dan ganas de hacerlo, no sufro, no la paso mal. Si te hubieras que dedicarte a otra cosa aburrida o algo, un empleo formal a ir a una pinche oficina. Si no me dedicara a esto, me dedicaría a la cocina. Amo a cocinar. Ah, de todos modos, no le entras en los godines. Es que los godines para nosotros son los de oficina. Ah, ok. Todos los que trabajan ahí en piso de oficina, se ven encerrados 8 horas, ¿sí? Son godines. No lo haría, no lo haría. Ah, bueno, pero cocina, entonces de todo. Había de cocina, sí, he trabajado mucho tiempo en pastelería y haría eso. Si no pudiera hacer esto, haría eso. Pues yo, de verdad, ¿en qué me metería? Si fuera de godines, me metería en un puesto público de deporte o cultura porque veo que los puestos que tiene cultura y deporte, todos los países que he ido no son las personas correctas que tendrían que estar ahí. Pero empieza a tener que ser una persona que se dedica a la rama. Pasa mucho, no voy a decir dónde, pero ves al encargado de cultura o al encargado de deporte. Aquí en playa, güey, sí están rependejos, no hay pedo. No hacen nada, no hacen nada. Hay espacios, por ejemplo, este espacio es un espacio público lindo que realmente se ha formado y está como está por iniciativa de nosotros mismos. De la comunidad, ¿no? Porque pues la infraestructura está, pero ¿de qué vale que te pongan un espacio tan lindo si no te dan las herramientas como para poder desarrollar cosas en estos espacios, no? No, pues es que ahí es donde está cabrón porque yo también he visto ese pedo. O sea, aquí la gente no piensa en lo que le apasiona. ¿No entiendes? Piensa en el dinero nada más y va por eso, o sea. Pues estamos en un estado donde está la mayor cantidad de artistas de la nación, acá. Quintana Roo es el único lugar en toda la república donde están todos los artistas, se podrían decir, los rascas, hasta los tops. O sea, acá está todo. Acá está todo. Si todas las compañías, escuelas de circo que salgan los circos, van a pasar o pasaron para trabajar en la Riviera Madre. ¡Wow! Tenemos uno de 780 hoteles funcionando aproximadamente hasta hace dos años. Debe haber más. Y todos necesitan un entretenimiento al público en la noche. Date cuenta cuánto generamos. ¿Cuántos hoteles, güey? 780 se podría decir. Como que estaban ahí registrados. Yo creo que hay más. Imagínate, o sea, todos los días se genera un... Un chingo de lana. Hay un bar y hay... Y quieras o no, sí somos parte necesaria dentro de su entretenimiento. No, pues claro, porque ellos lo cobran. O sea, cuando uno sale así a un hotel o algo, lo que quiere es entretenerse y ver algo, ver cosas completamente diferentes que no ves en tu día a día en una oficina, ¿no? Entonces yo también, o sea, cuando me he hospedado en esos hoteles, pues obviamente lo que me gusta es ver algo que no vea comúnmente, pues para eso pago. Y eso les genera dinero a ellos. Como nosotros, ¿no? O sea, cubrir ese entretenimiento. Pero si te das cuenta, fuera de eso, pues la realidad es esta. En todo sitio. No acá nomás, en todo sitio. No como artista tiene que buscársela. No, es que por lo que estás diciendo, por esa demanda, güey, a huevo, que aquí se necesita. O sea, ¿sí se necesita una escuela de circo? ¿Por todo lo que estás diciendo? O sea, realmente deberíamos tener una escuela estatal acá de playa. Uno de los proyectos... Yo tengo un proyecto social de engranaje, se llama Engranaje Circo. Y una de las cosas, una de las premisas es buscar la formación profesional de los artistas, ¿no? Porque hay muchos artistas acá y artistas amateurs, pero falta ese siguiente paso, ¿no? Y ese siguiente paso es tener un centro de entrenamiento óptimo para poder... Se llama un reciclaje, donde tú te cierras un año a tan solo a terminar tu actor. Y ahí tienes para salir al mercado. El mercado sería desde la hotelería, circos, y no la hotelería de casi a nivel mundial, ¿no? Bueno, ya por último, ya que te quieres dedicar como a la cocina... O te hubieras dedicado a la cocina del chef, obviamente llevas una alimentación, me imagino, por tu trabajo, ¿no? Bueno, yo soy vegetariana. Sí, para mí es súper importante la alimentación. Alimentación sana. Y sí, llevo un hábito de comer saludable, siempre. A veces me como un chocolate o una golosina o algo. No voy a mentir, sí lo hago. Pero sí trato de comer sano, por sobre todo, por sobre todo comer sano. ¿Pero qué es sano? Sano es comer granos, vegetales, arroz, jugos naturales, frutas, huevos. Yo soy de comer sano, a la banda, por allá. Y tú, carnal, ¿sí te aplicas algo? Porque esa pancita no me dice mucho, ¿eh? Yo creo que muy bien, que va bien, que bravo, que sí, las comidas sanas, sí. De verdad que 50-50, 50% comida, 50% entrenamiento. Ahora, hay otra cosa también, es otro camino de los no tan disciplinados, que es come lo que quiera y entrena como bestia. Es así. ¿Y les funciona? Sí, pues hay gente que se maneja así, o sea, todo solamente es, el cuerpo es una máquina, ¿ya? Ahora, si tú le pones mucho carbón y no le da funcionamiento, se va a terminar quemando. Ok. Pero si le da funcionamiento y le sigues metiendo el carbón, eso va a seguir caminando. Es lo mismo, o sea, es cuánta tu energía te metes al cuerpo y cuántos desgastes también. Pero si te metes muchas calorías, muchas cosas y no haces nada, pues ahí vienen todas estas cositas que tenemos acá. No, carajo, ¿por qué me exhibes? Ya, ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste, ya. Y ahora también la edad, ¿no? Pues yo ya tengo 40 y el metabolismo también cambia, es un metabolismo de 20 años. De 20 años, pues come lo que quieres también. De partir de los 40 tienes que pensar qué comer y qué no. Igual yo me chingo lo que sea. Oye, ¿y alguna experiencia que te haya pasado así cagada o algo también desfortunio en el escenario? No sé, algo que recuerdes mucho. Bueno, acá en la Riviera que salgo a girar y no me habían dicho que iba a haber una escena donde soltaban plumas. Se me ocurrió chido. Yo salgo al escenario y hago un aparato que se llama rueda, así era una rueda que me mete giro. Cuando salgo pensé que habían desplumado un gallinazo en el escenario, plumas por todos lados. Entonces, yo ya sabía que me iba a caer. Salí, volví las plumas ahí, no podían quitarlas. Y ya la estaba llevando tan linda hasta el último, así, en el último goce que voy a hacer el Superman. Te resbalas. Termino así, mirando al cielo. Eso fue eso lo que me pasó con la Riviera. ¿Te lastimas? No. Pero sí fue un putazo. Putazo. Toda la gente ahí, el... Al final le paré. Levanté la pluma, dije, la pluma, eché la culpa. No, todo su pinche espalda viene ensangrentado. No, pero cosas de la vez acá. Sí. O sea, tenemos la hotelería por todos lados, pero también la hotelería es como que a veces está chido con nosotros y hay otros hoteles en los cuales dicen, no, ok, se suba ahí hoy día. Y uno ahí de pendejos subiendo. No, mames. Eso. No recuerdo nada. Y como estoy hace muy poco acá, se me ha nublado todo. El pasado. No recuerdo nada. Algo, algo trae, algo trae. Me vas a buscar, me vas a buscar. No tengo pasado. No, es que de verdad, un caballero no tiene memoria y una dama no tiene pasado, así. ¿Cómo dices que te llamas? Verónica. Pero eso puede ser mi nombre falso. Falso es. Puede ser falso. Pero vean esta carita, esos ojitos, esas perforaciones. Tiene señas particulares, tiene un tatuaje como de mariposa aquí, unas florecitas acá, un pulpo aquí. Por si la estamos, por si es la recompensa de los 100 mil dólares, aquí está con nosotros. ¿De dónde se la llevamos? No, pues muchas gracias muchachos, estuvo chido el viaje. Y pues vamos a ver a ver qué hacemos después. Está interesante lo que me cuentas, la verdad, está muy chido y pues sí hacen falta muchas cosas aquí en Playa del Carmen, ¿eh? Me doy cuenta que hacen falta muchísimo. Para la comunidad de acá, ¿no? Artística. Ahí mucha gente tiene una onda alturista todavía acá en Playa. Cuando tengan un evento y cosas así, que sean sociales, por favor, sociales, que no sean remuneradas, porque ya me han llamado por cosas sociales remuneradas, que no me parecen, pues cuenten con nosotros con el circo social para el apoyo, para las activaciones. Pero siempre que en cuanto, como les digo, sea una actividad social, pues cuenten con engranaje circo, mándenme un mensaje y lo voy a dejar en Instagram. Estamos como engranaje circo perito social o engranaje entertainment en lo que es en Instagram. Pues ahí búsquen o manden un mensajito y podemos trabajar de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, invita a la gente que venga para acá. ¿Dónde estamos? Estamos en el Domo, que es en el Bosque Real. Monte Daró y Monte Atlas, en Bosque Real, sí. Playa del Carmen. ¡Busque Real! ¡Busque Real!